Bueno, ya está cerrado, vamos a dormir. Vamos a dormir. ¡Ey! 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 ¿Qué haces acá? ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero escúchame! ¿Qué? ¿Me va a estar a 6? ¡Sí! ¡Sí, para 6! ¡Cóstate allá! ¡Cóstate en esta, acá! ¡Ey! ¿Qué haces acá? ¡Ey! ¡Para que me vas a tirar, Mauro! ¡Ey! ¡No te... ¡Anda, cóstate abajo! ¡Loco! ¡Se sumó hoy que te subiste! ¡Yo no me subí de un lado! ¡Yo me vi! ¿Qué problema hay ahora para dormir? Se sienten acá, ¡y que tiene? ¡Pero mira si! ¡Mira el espacio que hay! ¡Si estoy para dos ahí! ¡Anda, cóstate allá abajo! ¡Acóstate abajo! ¿Pero que me... ¿Aca podemos dormir otra cama? ¡Que sea coche! ¡No! ¡Yo me corté acá! ¡Tanto problema para dormir! ¡Qué calma ahora! ¡Jajaja! Me quita la alba... ¡Nos te quita la alba! ¡Ey! no en serio chicos hey no en serio anda por ahí como no me quedan derrotadas yo que tengo que salir de aquí mi hijo de mí vamos a dar它 dale el temprano Vos querías salida Bueno che Estamos amaneciendo A ver que vista tenemos hoy Que tula La vista desde La habitación Mira Vamos ahí Vamos arriba Vamos arriba Mira la vista que tenés Que albolo por aquí Egu Pirulo vamos Pirulo Vamos Querías venir a pescar Tomate lo costado del lago Vamos Dale va Dale ey Dale Dale Pirulo vamos ¿Qué pasó? Dale Dale ¿Qué dolmete con la boina puesta? Si Ey ¿Qué ha sido un minuto tirado si te había acostado a aquel lado? Ayer te había acostado vos ¿Qué? ¿Qué te había acostado a aquel lado? ¿Qué te había acostado a aquel lado? ¿Qué te había acostado a aquel lado? No sé Has rastado el techo Así Y una rama ¿Has sido? Ha sido una rama Puede haber habido una rama rafando ¿Con caca y si te les llora o no? 50 hectáreas y esta ciudad no te va acostado Ay dios mío Ay dios mío